Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo torneo, el Norway Chess. Ediciones anteriores las ganó Fabiano Caruana 2018 y 19 y 20 las ganó Carlsen. Vamos a ver qué pasa este año. Son seis grandes maestros que juegan en Noruega. Es presencial el torneo a ritmo clásico. Juegan a doble ronda, un todos contra todos, y hoy ha terminado ya la primera jornada. Los tiempos son de dos horas para cada jugador sin incrementos hasta la jugada 41, a partir de la jugada 40, en el que contarán no con mucho más tiempo, con un incremento de 10 segundos por jugada. Por lo tanto, hay que administrar bastante bien el tiempo y el jugador que gane consigue tres puntos. Por lo tanto, se premia bastante esta partida a ritmo clásico, ya que en caso de que hagan tablas, pasarían directamente a un armagedón. 15 minutos después jugarían este armagedón, que el ganador conseguiría un punto y medio y el perdedor también consigue un punto. Por lo que así, pues de alguna manera, hay que pelear bastante la partida a ritmo clásico y es en la que nos encontramos. El armagedón serían 10 minutos para el jugador de blancas y 7 minutos para el jugador de negras, también sin incrementos hasta la jugada 41, que a partir de ahí cuentan solamente con un segundo de incremento. Por lo tanto, no es mucho, pero menos da una piedra. Firutza en el tablero, los jugadores que van a jugar este torneo lo tenéis tanto en la descripción del vídeo, también en la pestaña de la comunidad, y comentar que Nepomia Chic se va a enfrentar a Karsen antes de ese gran duelo esperado para finales de año, jugándose el campeonato mundial, pero Nepomia Chic ha tenido algún problema con el visado y llega en el día de mañana. Por lo tanto, la partida que tendría que jugar hoy con Kariakin se pospone al día de descanso. E4 Firutza, C5 responde Magnus Kalsen, y tras estos movimientos, defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, y tras alfil B5 entramos en la variante Nesmet Dinov-Rosolim. Tras estos movimientos, E6 van a venir jugadas de desarrollo, quizás en algún momento las piezas negras pueden jugar un D5 para buscar ganar centro, y de momento Firutza se enroca en corto, caballo G7, es natural sacar el caballo por F6, pero quizás E5 pues tocaría nuevamente este caballo y pues tendría que retirarse a otra casilla. No obstante, aquí está obstruyendo a este alfil, por lo tanto va a venir en la próxima jugada a G6. De momento Firutza juega torre E1, caballo G6, y tras estos movimientos, C3. También Firutza preparando este D4, aunque Kalsen de alguna manera pues se podría adelantar. D5, H4, ya lanzando el peón en el flanco de rey, buscando ataque H5 y molestar a este caballo de G6, y hace lo propio Kalsen con el alfil de Firutza. El alfil se podría retirar manteniéndose en la diagonal, clavando o manteniendo la clavada sobre el caballo de C6, aunque tras estos cambios lo que consiguen las piezas blancas es doblar los peones como vemos la estructura. H5, este caballo se retira a F4 y aquí se juega D4 por parte de Firutza. El tema es que este caballo podría venir a D3 en la próxima jugada, si por ejemplo las blancas capturan en D5. Tras este movimiento podríamos pensar que las negras pueden desdoblar peones, pero aquí estarían perdiendo la partida, ya que D4 está dando jaque y ganando el caballo en la próxima jugada. Las negras, si las blancas juegan E por D5, una posibilidad podría ser capturar con el caballo para evitar esa captura y también no capturar con el peón abriendo como veíamos para la dama la diagonal, pero este caballo ya no estaría en F4, dejaría de estar tocado este peón de H5 y aquí también comentar que las piezas negras tienen este movimiento caballo D3 con mucha intención, se está tocando a la torre al alfil, la torre se puede retirar a E3 tocando al caballo y aquí dama por D5. Defiende de momento al caballo, se puede jugar C4 tocando a la dama y esta retirarse para capturar. Capturar quizás no es lo mejor para las piezas negras por seguir una línea para ver lo que pasaría. Caballo C3 podría continuar la línea y tras caballo por C1, ya que el caballo de alguna manera tampoco está muy seguro. Este tándem que tienen formado dama y caballo y así no pierden pieza. No obstante, torre por C1, se ataca la dama al peón y de alguna manera la partida seguiría con cierta ventaja para las blancas. No obstante, aquí comentar que este caballo de E3, hemos visto una línea, hay más y las negras tienen sus temas. Volvemos a la partida en la que se juega D4 controlando esta casilla de E3 y evitando este caballo de E3 y tras estas jugadas caballo por H5 y caballo E5. También aquí se podría jugar E5 para las blancas teniendo una estructura bastante interesante de peones y aquí la idea es que este peón de E5 controla F6. Este caballo ahora está sin movimientos, por lo que un G4 podría poner en peligro esta pieza menor. Quizás se puede jugar un F5, también G6 y la idea es que si las blancas juegan G4, caballo G7, pero tras alfil H6 las negras no tienen una posición pues buena, ¿no? Que digamos, este alfil tiene que estar protegiendo, se evita su desarrollo al menos de momento, tampoco el enroque en largo para las negras pues podría ser mejor. Los peones tienen una estructura de alguna manera debilitada y si juegas un torre G8 defendiendo este caballo para sacar alfil se ha perdido el enroque y también es una posición pues algo floja para las piezas negras. Esto no ocurre, la partida continúa con caballo E5 como hemos dicho y estas son las ideas de Firuza. Por un lado se está tocando al caballo de H5, también este caballo salta a tocar el punto de C6 y tocaría a su vez a la dama. Aquí comentar que permite caballo F6 ya que el peón en E5 no existe y en caso de que ahora las blancas capturan en C6 es verdad que se gana un tiempo sobre la dama pero esta dama se podría retirar a D6. Toca el caballo, se tendría que retirar nuevamente el caballo, lo traemos a E5 y aquí pues en algún momento las piezas negras, de momento está tocada la dama, se tendría que retirar pero también estaría tocado este peón de E4. La partida seguiría muy igualada, esto no ocurre ya que tras estos movimientos Firuza tiene pensado algo más y es jugar dama 4 tocando una segunda vez este peón de C6 que de momento no está defendido y aquí comentar que la partida continúa con alfil de 7. Se defiende al menos una vez dicho peón y alfil G5 por parte de Firuza. De alguna manera está teniendo la iniciativa con cierta presión, perdón, en la posición y tras jugar alfil E7 para quitarse de la clavada, caballo por D7 con varios cambios. Ahora en los próximos movimientos, dama por D7 y tras E5 tocando al caballo este se retira a G8. Vuelve a la casilla de origen, alfil por E7, se cambian los alfiles de casillas negras, permite el desarrollo nuevamente del caballo y tras jugar D por C5, pues la estructura de Carlsen ya no es de peones doblados y a cambio la tiene Firuza ahora en la posición. La partida continúa con dama B7 tocando en el punto de B2 y tras estos movimientos se juega B4 para evitarlo. A5 ya que quizás ahora este peón de B4 podría ser interesante colocar, por ejemplo, pues el caballo en la posición tras varios movimientos, aunque Carlsen lo evita o se adelanta jugando directamente a 5. La partida continúa con dama B3, finalmente Carlsen se enroca en corto y tras jugar caballo D2 conectando torres, dama A6 en la posición, caballo F3 y aquí viene una idea también bastante interesante de Carlsen, ya que en esta posición juega dama C4. Ofrece cambio de damas, Firuza lo acepta y como vemos Carlsen se queda con una estructura bastante fea de peones, que antes tenía, pues si no sólida, con alguna debilidad, por ejemplo, en esta casilla de D6, pero que sí bastante, bueno, pues bastante interesante en torno a las casillas blancas. El tema es que por un lado quizás este caballo podría saltar a esta casilla que ha dejado libre el peón, que está ahora en C4, pero también lo que vamos a ver a continuación es un rápido desarrollo por parte de los torres de Carlsen y que viene de la siguiente manera. De momento se juega torre E4 por parte de Firuza tocando este peón de C4 y tras A por B4 no hay prisa en capturar. Primero se puede capturar en B4 y tras estos movimientos torre A4. La idea es que se toca en B4, se libera la casilla de A8 para la segunda torre. Mientras tanto Firuza captura en C4, defiende este peón de B4, torre F a A8 y tras estos movimientos la partida continúa con caballo D4. Torre por A2, debido a que hay doble ataque, solo un defensor, tras los cambios de todas las piezas, la partida se simplifica bastante. Continúa con un B5, C por B5, se genera un peón pasado, vamos a ver Firuza si puede lograr moverlo. De momento la torre está atacada, caballo por B5 y caballo C6. Se está tocando este peón por parte de Carlsen en E5 y con caballo D4 se ofrece el cambio de piezas. Es verdad que si se acepta, como pasa en la partida, esta torre deja de defender a este peón de C5 y quizás las negras podrían aprovecharlo para ponerse detrás del peón. No obstante, se estarían dejando mate en una, por lo tanto aquí Carlsen primero juega rey F8 para salvar el mate y tras jugar C6, torre C2. Finalmente coloca esta torre detrás del peón Carlsen. Carlsen, vamos a ver cómo defiende esta posición Firuza, continúa con torre D8, jaque, rey E7 y tras torre D7 con nuevo jaque, el rey se retira a E8. Tras estos movimientos, torre C7 para defender su peón y tras jugar G5, torre C8 con nuevo jaque y tras repetición de movimientos, la partida termina en tablas. Por lo tanto, cuando veáis este vídeo ya la partida del Armageddon que tiene que jugar 15 minutos después, pues ya prácticamente habrá incluso concluido. Tenemos que ver si la traemos y aunque termina de una manera con tablas, yo creo que hemos visto unos temas bastante interesantes con esa siciliana y variante Nesmeddinov-Rosolimo. Ha empezado un torneo, empieza calmadito, vamos a ver cómo continúa. Un saludo y hablamos. Chao.